Desde el 2013, en Cuba, el régimen ofreció a los cubanos que habían emigrado la opción de regresar y recuperar sus derechos, derechos que ellos les quitaron. Pero lo que para algunos en el exilio es considerado como una oportunidad para otros es una traición. Maylin Legañoa nos explica en su serie Repatriados por cuenta propia. Yo creo que eso es una falta de respeto y una falta de integridad. Yo pienso que sí, es una posibilidad que sí. ¿Por qué no? Vamos a decirles que son castristas, pero sí son oportunistas. Así piensan muchos exiliados en Miami sobre los cubanos que regresan a Cuba bajo la condición de repatriados. Teniendo mis conflictos personales con la ideología, no veo ninguna objeción en repatriarse. La mayoría prefiere mantenerse en secreto. Otros, como Alejandro Cantón, reconocen sus beneficios. Lo primero que debió suceder fue que no te quitaran tus derechos en Cuba y los perdiste. Cantón se ganó un boleto en la lotería de visas que entrega a Estados Unidos y llegó a Miami con su esposa en 1999. En 2016 volvió a ser un cubano con derechos. El gobierno tuvo que reconocer en algún momento que todo el exilio era parte de Cuba también. Un exilio en el que hasta el 2019 vivía más de un millón de cubanos. Recientemente el régimen dio a conocer que unos 57.000 habían solicitado la repatriación a la isla bajo el amparo de una política migratoria puesta en vigor en enero de 2013. De ellos, 36.471 residían en territorio americano. Ya en el momento que se convierte ciudadano americano, él sí se puede repatriar. Pero para el gobierno americano, el residente podría estar abandonando su estatus de asilado o refugiado. No hay nada en el Código de Inmigración como tal que dice que a una persona le pueden quitar una ciudadanía americana por haber obtenido una residencia en un país extranjero. Me luce a mí que el que está aquí debe dejar el dinero aquí. Llevar la Fidel Castro, nada. Se maneja como que es una traición al exilio y toda esta serie de cosas y no es así. Un proceso polémico que cada vez cobra fuerzas en la comunidad cubana exiliada que quiere regresar a Cuba. ¿Cómo se hace? ¿Qué beneficios tiene? Pues te cuento esta noche en la segunda parte de Repatriados por Cuenta Propia. Soy Marilene Gañóa, sigan ahora con más de Telemundo 51. Hola, soy Lizeth Mari. Para más videos como este, suscríbete en nuestro canal de YouTube de Telemundo 51 Miami. Aquí encontrarás los sucesos más espectaculares captados en cámara, lo último del entretenimiento, los mejores lugares de la ciudad para comer y el acontecer noticioso. Suscríbete ahora. ¡Suscríbete ahora! ¡Suscríbete ahora!